¿Qué tal? Muy buenas tardes, habla su servidora Yanet Ramírez y aquí estamos en el Centro Naturista aquí en Guadalajara, Jalisco y estamos felices y contentos como siempre porque entre más personas saben y conocen más de naturismo, es el gusto que nos da porque conocen los beneficios que nos otorga nuestra madre naturaleza en cuestión de frutas, verduras, en cuestión de plantas medicinales y lo más importante, cuando una persona quiere avanzar. Les queremos presentar aquí a Rafael Fuentes, que está en proceso de tratamiento de desintoxicación, pero qué mejor que él que nos cuente el avance que ha tenido con su tratamiento naturista. Bienvenido Rafael. Mucho gusto doctora. Cuéntenos por favor, ¿cuál fue el motivo por el cual vino aquí a la consulta naturista? Pues para mejorar mi salud, mejorar mi salud, y sobre todo que de una forma pues yo los invito a que vengan aquí al Centro Naturista porque se siente uno bien, se siente uno con mucha, mucha fortaleza y sobre todo que con mucha seguridad para poder sanar. Entonces yo los invito a que vengan al Centro Naturista porque se siente uno excelente, se siente uno muy bien. Qué maravilla. Cuéntenos por favor, cuéntenos a las personas qué diagnóstico presenta usted, presenta usted. Pues presentaba el nivel de azúcar muy alto y ahorita pues hoy en día pues me siento de maravilla, me siento normal, como si no tuviera yo la enfermedad. Y de sus pulmoncitos, ¿qué le habían dicho que tenía? Pues que tenía yo neumonía, que tenía fibrosis y todo eso, pero que de una forma pues yo ya no podía yo hacer una vida normal, que porque pues se deterioran los pulmones y pues aquí con el tratamiento que la doctora Yaneth me ha administrado, pues me he sentido excelente, me he sentido muy fortaleciente de mis pulmones y pues yo los invito a que acudan aquí al Centro Naturista con la doctora. ¿Cómo se sentía antes, antes del tratamiento? ¿Cómo eran sus síntomas? ¿Cómo se sentía antes? Pues me sentía con malestares, pero ya ahorita con el tratamiento que la doctora me recomendó para la desintoxicación principalmente, pues me he sentido excelente. ¿Qué cambios ha notado? Pues ya no me siento cansado, me siento con mucha fortaleza y de una forma pues me siento de lo mejor. Y lo más maravilloso también, o sea, ¿de dónde nos visita? De la Ciudad de México. Cuéntenos, nos comenta que se vino anoche, a ver cuéntenos la historia. Pues llegué, llegué como, como eso de la, salí de la central como a las 12, llegué acá como a las, como a las 7 de la mañana. Pero pues no importa la distancia, lo importante es que uno pueda acudir aquí con la doctora para que pueda uno estar bien. Ya también vivió su lavado colónico, ¿verdad? También. ¿Cómo se sintió, cuéntenos? Excelente, de una manera yo sentía el estómago como inflamado y ya ahorita pues con los lavados que me han estado haciendo, me he sentido muy bien porque son toxinas que va uno guardando y que todo eso le va haciendo daño a uno pero con estos lavados pues siente uno la mejoría, siente uno el cambio. Exacto, entonces esto es maravilloso sobre todo y desde que llegó le dijimos lo felicitamos porque desde donde viene todo el trayecto pero eso es cuando hay una profunda intención de mejorar, eso es maravilloso. Y sobre todo la glucosa pues ya tiene que estar en mejores condiciones porque ha estado consumiendo ciertos alimentos como el foconos, la tuna que son reguladores de glucosa y también con el diagnóstico que presentábamos de, de, el tema pulmonar que había un poquito de fibrosis pues ya ahorita revisamos el campo pulmonar y se escucha mucho mejor ya no hay estertores y bueno, hay una mejor respiración y eso es maravilloso. ¿Cómo se siente usted con su respiración? Excelente, ya de una forma pues ya no me cuesta trabajo porque antes pues sí tenía yo esa dificultad para respirar pero ya ahorita con este tratamiento que la doctora me mandó pues me siento muy bien, o sea me siento con mucha fortaleza y no me siento cansado, me siento excelente. Eso, excelente. Y también, ¿cómo se enteró de nosotros? Pues porque yo tengo a la doctora como amiga en el YouTube y de una forma pues este, mis respetos es una persona muy profesional que nos puede ayudar y nos puede sacar adelante las enfermedades que tengamos porque como dice la doctora, la madre naturaleza es excelente para las enfermedades nada más que a veces pues sí necesita uno buscar personas profesionales como la doctora para que nos puedan ayudar porque a veces no tiene uno el conocimiento de qué forma combatir las enfermedades. Exacto, la verdad que estamos muy contentos por el resultado y sobre todo es que de verdad el sentir como la madre naturaleza actúa en ti las frutas, las verduras, la herbolaria y también acaba de recibir la biodescodificación ¿Cómo se sintió con su terapia de biodescodificación? Pues muy bien doctora, de una forma yo creo que sí hace falta tomar esa descodificación porque a veces pues dan uno desorientado y eso es bueno y pues sí me sentí bien. ¿Ya sabe usted el origen emocional de esto? Sí, y sobre todo pues si siente uno un alivio, se siente uno bien, se siente uno con mucha fortaleza o sea con ganas de vivir, de seguir adelante. Libre. Libre. Eso, para mí yo creo que la biodescodificación, si me dicen qué significa, es libertad emocional porque te permite entender de dónde fue la situación original y cómo el cuerpo ha ido precisamente dando esa, pues arrojando esa información, pero no es malo, gracias a eso aprendimos algo muy bueno. ¿Qué ha aprendido de toda esta situación? Pues que se estabiliza uno doctora, se estabiliza uno y de una forma, pues eso es bueno para todos, pero ahora sí que de una forma tiene uno que buscar la parte emocional para poder estar bien, ¿verdad? Exacto, ay qué gusto, qué gusto, pues de verdad que muchísimas gracias por todo esto que nos comparte, estamos felices por el resultado, viene desde la Ciudad de México, glucosa ya más regulada, los pulmones en mejores condiciones y vamos por más porque todo se trata de información, cuando tenemos información ya sabemos un caminito hacia dónde dirigirnos. Así es que muchísimas gracias. Al contrario doctora, yo los invito a que acudan aquí con la doctora porque ella es la que nos ayuda a sacar los problemas que tengamos de salud y yo los invito a que acudan aquí al Centro Naturista con la doctora Janet. Muchísimas gracias, la verdad que ahorita estamos en plena consulta y le gustaría compartir su testimonio y la verdad que todo es real, ¿eh? Todo es reacción, ¿no? Sí, y de una forma, pues muchas gracias doctora por el apoyo que me está brindando y estamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, eso genera más compromiso para seguir avanzando y ser cada día mejor y que tenemos todo un equipo, todo un equipo de profesionales que vía telefónica, a cualquier parte del mundo, todo el equipo, la verdad que puesto con la camiseta, porque esa es la intención, de aportar esa información que nos pueda generar un bienestar. Y con grandes terapeutas, tenemos todo un equipo de biodescodificadores buenísimos. Ahorita tenemos un diplomado buenísimo, también extraordinario, y bueno, todo con la intención precisamente de aprender, porque la vida es un eterno aprendizaje. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, que Dios la bendiga y que de una forma, pues vamos a estar aquí con usted para podernos apoyar con usted. Sí. Gracias, doctora. Gracias. Lo vamos a ver en un mes, igual que nos siga comentando cómo va avanzando. Claro que sí, por aquí estaremos. Órale. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.